A Travi buscaba la pelota, el cabezazo es de Onyegú. La pelota hacia adentro y me parece que la toca con la mano, va a ser otro tiro desde el punto de penalti. Increíble. Y ahora quién lo cobra. Esto es inocente, ¿no? Esto es una inocencia tremenda por parte del americano en tocar la pelota allí cuando no había necesidad. Porque está absolutamente solo. Solo. No hay ninguna posibilidad de que Abu el Magda pueda arribar por esa zona. Brad Davis. Está ante la preocupación, Pepe, que ha tenido Estados Unidos con las subidas de Abu el Magda, que eso pesa en el cerebro de Brad Davis a esta hora. Y ahora la posibilidad... Reyat. El tiro bien cobrado hacia la izquierda y lo anunciaste tú, no iba a tirarlo Gamal Hamza. Es Wael Reyat que consigue el disparo. Se tira el portero pero no alcanza. Bien cobrado el tiro penal. Uno por cero. Finalmente abre el marcador el equipo egipcio. Uno de los penales más tontos que creo últimamente hemos visto. Y de hecho el más tonto en todo el torneo, ¿no? Otorgado aquí. En esta segunda parte en la cual Brad Davis va a parar con la mano ese intento de llegada de Abu el Magda. Toda la preocupación con que ingresó al campo de juego Brad Davis queda trasuntado en esa jugada particularmente. Porque le pesó tanto la responsabilidad de marcar la subida de Abu el Magda que en su cerebro tenía pensado que a espaldas de él subía el número 3 de Egipto. Y tenía que tocar la pelota, hacer cualquier cosa con la mano en este caso para darle el segundo penal que le cobra Sorin Korpodian al equipo africano. Y esta vez sí va el Reyat, el jugador de esa denominación a lo que es un abrigo. El Yamani con la pelota, la gran oportunidad. Solo contra el mundo. Llega, llega el disparo. Y ahí está el segundo gol. El Yamani sellando la victoria del equipo egipcio. Un contraataque. Ahí está, demostrando en su camiseta dos banderas. La de Argentina y la bandera egipcia. Bueno, un poco el agradecimiento también al público argentino que los ha alentado con consideración. Allí está el Yamani logrando su segundo gol del torneo. Lo mismo que va Reyat de penal, una pelota en contragolpe. Me había quedado la duda de si estaba en posición adelantada o no. No llega al cruce, por más que esté absolutamente desesperado el capitán Nelson Acquari, otro de los jugadores de UCLA, de la Universidad de California de Los Ángeles. Aguanta bien, busca su perfil derecho y remata ante la salida de Delvin Countess, que no puede ver el balón. Cuando alcanza a levantar el número uno de Estados Unidos, su brazo derecho, para tratar de adivinar a dónde va el balón. Ya está, de este duerme en el fondo de las mallas. Está ganando Egipto sobre el final del partido. Dos por cero y a dos minutos del final. Aquí esto está prácticamente resuelto en el José Amalfitani. Ya hay un equipo que estará esperando al ganador de Angola y Holanda.